Seguir buscando. ¡Lev! Ay, ¿por qué hace esto? Oye, ¿crees que tal vez pueda convencer a tu madre? Si ella lo viera así, lo estrangularía con sus propias manos. ¿Qué tanto te dijo? No mucho. Bueno, escuché que algunos lo llamaban Lily. Durante un tiempo, no entendía por qué él cuestionaba las leyes, las tradiciones. Cuando me explicó cómo se sentía, le dije que debía soportarlo en silencio. Pensé que lo superaría rápido, por un tiempo, parecía bien. Luego se rasuró la cabeza. Como los hombres. Eran suicidio. ¿Fue cuando huyeron? Al principio le grité. Le pegué. Fui tan estúpida. Oye, tengo una idea. ¿Buscamos algo para animarlo? Vamos. ¿Por qué crees que lo hizo ahora? Lo de rasurarse la cabeza. La semana pasada se le asignó su papel en la comunidad. Quería ser un soldado como yo. Pero decidieron que sería la esposa de uno de los ancianos. Qué triste. Debe quedar algo por aquí. No. Podemos conseguir algo mejor que estas camisas. No. Gracias. Gracias. ¿Qué hay de esto? Es perfecto. Mel se equivoca, ¿sabes? Eres buena persona. No me conoces. Conozco lo suficiente. Abby, ¿puedes dejar de robarte mis cosas, por favor? Perdón, no me di cuenta de que todo el acuario era tuyo. Sí, bueno, mi acuario, mis cosas. Es broma, puedes tomar lo que quieras. Tú no. ¿Has visto a Lev? Ah, sí, está al final del pasillo. ¿Puedo hablar contigo? Ya te alcanzó. No se dio cuenta de que bromeaba. Soy pésimo con los niños. Sí. Aunque a ti te aman. Y, ah... vendrás a Santa Bárbara, ¿no? No puedo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Podemos resolverlo. Ya es tarde. No, no, no lo es. Ya sé. Sé que es un desastre. Lo sé. Podemos elegir ser felices. ¿Oíste eso? ¡Lev! ¡Regresa! ¡Lev! ¿Qué está haciendo? Va por ella. ¿Por quién? Su madre. Mamá va a matarlo, Abby. ¿El barco está listo? Aún no. ¿Cuánto tiempo? Un par de horas. Diablos. Lo alcanzaremos. Tomaremos una lancha del pueblo. ¡Ey! ¡Acaba de salir de cirugía! Estoy bien. ¿Cómo voy a encontrarlo? Iré contigo. Owen. Van hacia esa maldita isla. Exacto. No dejaré que vaya sola. Lo harás. ¿Puedo ayudar? Sí. Quedándote aquí y reparando el velero. Ordena tus prioridades. Yara, vámonos. Ahí está el puerto. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bien. ¿Los lobos usan este lugar? Atracamos unos barcos ahí. Ok. Vaya. No lo pienso hacer. Ven. Te tengo. Yo puedo. Cuidado. Cuidado. ¿Qué pasa? En lo que se está metiendo Digo, es su madre ¿Cómo llegamos al puerto desde aquí? Parece que hay que ir por otro lado Por abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Alto! Lo hago yo. Bien, ya, ya. Por aquí hay un camino. ¡Vamos! Los barcos están por ahí. Solo hay que subir y rodearlos. Sí, suena bien. Vamos. ¡Vamos! Por favor, avión. Claro. Quédate en el muelle. Buscaré una lancha y te recogeré. No, puedo ayudar. No con esto. Yo puedo, ¿sí? Ok. ¡Al suelo! ¡Ay! ¡Qué diablos! ¡Mani! ¿Estás sola? ¡Sí! ¡Mierda! ¡Ese francotirador es bueno! ¿Qué haces aquí afuera? Las lanchas. Iríamos a la isla esta noche, pero apareció este pendejo. Envíe a alguien a pedir ayuda. Los refuerzos ya vienen. ¿O deberían? Necesito una lancha. Ahora. ¿Por qué? Pregúntame luego. Tendremos que eliminar a este tipo. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Javi! ¡Javi! ¡No! ¡No! ¡Me estoy moviendo! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, por aquí! Entremos a ese garaje. Podemos cubrirnos con eso. Voy detrás de ti. ¡Ya! ¡El carro se rompe! ¡Movámonos! ¡Vamos, vamos! Es bueno. No jodas. Manny. ¿Qué diablos hace? Los atrae hacia nosotros. Prepárate. ¡Atención! ¡Muere! ¡Hay que subir al puente! ¡Espera! ¡No! ¡Nunca lo lograrás! ¡Ah! 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 ¡Qué diablos hace! ¡Ah! ¡Mierda! Los atrae hacia nosotros. Prepárate. ¡Hay que hacer un fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hay que llegar al puente antes de que huya! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, diablo! ¡Solidme! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! No importa. Busquemos a Lev y regresemos. Vamos. Usaremos la lancha. ¡Suscríbete al canal! ¿Por dónde? Vamos. ¿Dónde están todos? ¿No hay kids? No usan esta parte de la isla. Mira, la lancha de Lev. Tenemos que alcanzarla. ¿Sabes a dónde va? A nuestra casa. Ahí es donde nos espera mamá. ¿Qué tan lejos está? Cruzando la isla. ¡Mierda! ¿Qué hay de tu gente? Tomaremos caminos secundarios. No nos verán. ¿Estás segura de que los lobos atacarán esta noche? Sí. Eso fue lo que me dijo mi amigo. Usarán la tormenta para cubrir el ataque. A menos que Isaac cambie de opinión. Tu líder, Isaac. ¿Qué quiere? Acabar con las peleas. ¿Pero a qué costo? En este punto, a cualquiera. Arriba. ¿Podrás subir eso? Es el camino más rápido. Arriba. Ah, mierda. ¿Los conoces? Los he visto. Lo siento por tus amigos. Era inevitable. Adi, ¿por qué nos ayudas? Lev me hizo la misma pregunta. Supongo que no se merecen esto. Pero también lo necesito. Tengo que hacerlo. Ay, ¿qué es eso? Es nuestra señal de alarma. Tu gente está aquí. Toda la isla está en alerta. Tenemos que apurarnos. Maldita fía, Isaac. Atravesaremos a la cerradera. Detrás tenemos. ¿Cuántas personas viven aquí? Como aún más bien. ¿Y cuántos soldados? La mitad de estamos entrenados en combate. ¿Y qué hará la otra mitad cuando mi gente llegue? Algunos se ocultarán. La mayoría peleará. ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Luchando. ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Busca la luz. ¿Qué es eso? Algo que mi padre solía decir. Tenemos que subir. No, 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 no. ¡Abajo! ¡Llévenlas al cobertizo! ¡Ya! Eso es malo. ¿Cómo atravesamos esto? La puerta estará cerrada. El aserradero. El edificio a la derecha con antorchas. ¿Nos sacará de aquí? Sí, podemos atravesarlo. Perfecto. Vamos. ¡Cierren la puerta! ¡Cierren el campamento! ¡Lobos, nuestra aldea! ¡A la cerradero! ¡Pagarás por esto, Yara! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡A la izquierda! ¡Ah! 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 ¡Tiene un rifle! ¡A nuestra derecha! ¡Ah! 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 Creo que se acabó. Sí. ¿Estás bien? Solo un poco cansada.